y aquí hablamos de castañas hay muchas esta es la castaña dulce vale esta es una angustia mental extrema cuando ya se agota la esperanza porque se ha intentado todo lo he puesto aquí falta de fe por hablar del loco pero desde luego éste se esto habla de la torre vale cuando unos ya se da por vencido y pierde la esperanza lo de perder la esperanza yo creo que va más por por el loco o el 5 también podría ser a lo mejor vale que esto se le puede llamar crisis existencial las personas que dicen que tengo crisis o sea ya no tienen esperanza de nada están y yo las crisis existenciales que he visto son de la suma sacerdotisa valen que si son gente que no encuentra sentido o sea a la que le gustaría poder trascender algo superior que la vida no se acabe aquí pero es que no encuentro el sentido sabes sí y suele lo que yo he visto por ejemplo sí que estaba en el 2 vale que no tenían aquí este sendero mal sí todo lo que sea falta de ilusión por vivir lo atrás lo atribuiría al 5 vale y y bueno y tener fe en la vida el 22 claramente vale lo que pasa es que cuando yo creo que uno se ha dado por vencido lo atribuiría más a la torre porque es como que es algo más más de tierra o sea no tan espiritual no tan existencial como dices tú será esto parece como como la angustia mental ante algo muy concreto que tú intentas solucionar reparar conseguir y ves que no puedes y entonces dices pues tiro la toalla y ya está no claro y yo también más ahí en la torre como tú dices o el 21 que es gente que lo intenta lo intenta lo intenta vale y ve que no que no es capaz vale mira el 21 también es verdad sí que esta gente lo que hay que aconsejarle es que se rodee de gente que le ayude vale porque a veces uno solo no puede vale aquí la verbena fíjate exceso de entusiasmo he puesto aquí cuando uno no percibe el peligro a ver esto es una una reacción contrafóbica al miedo vale antes hablábamos del miedo pues cuando uno a la se lanza y no es consciente de los peligros vale esto podía ser una que dura muy muy fuerte vale que te hace totalmente inconsciente de lo que te puede pasar y también yo creo que el sendero 5 vale es propenso a a este entusiasmo excesivo cuando se entra en una adicción pues claro es que esta te crees que ala todo de puta madre tal yo controlo tal y luego vienen los problemas por la falta de control en el 5 y la geburá muy fuerte no entiendo muy bien explícale un pelín más porque la gente que es muy agresiva que está muy convencida vale que tiene mucha autoconfianza si se lanza sin contemplación a por las cosas es porque tiene mucha geburá vale entonces tienen mucha energía pero no 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 evalúan cuáles pueden ser los peligros entonces yo que sé brave heart no pues pues eso que se lanzan ahí en napoleón no que cuando pierde tantas tropas en por en el invierno siberiano y esto es porque quiere quiere a toda costa llegar a un objetivo pero no sabe y pierde el sentido de la realidad no o sea vale 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 aquí he puesto esta que se llama la enredadera no lo sé así se me ha traducido el diccionario entonces esto es con personas que son inflexibles, dominantes. Esto claramente es el emperador, ¿no? O sea, cuando hay un bloqueo en el emperador, pues ocurre esto. Vale, estas son las nueces, ¿no? Sí. Cuando uno se protege del cambio o de influencias no deseadas. Aquí volvemos a tener un tema de Binah, ¿vale? Y puede estar, efectivamente, como hemos dicho antes, en los enamorados. Sí. En el 13 también. Y en el 13, si estuviera bloqueado el 13. Es una hipótesis que hago. Vale, en este caso, personas reservadas que pueden sentirse aisladas, ¿vale? Pues a estas personas se les recomienda la violeta de agua, ¿vale? Y aquí estaríamos hablando de mucha introversión, ¿vale? Normalmente la introversión suele venir porque la yesod está baja, ¿vale? Es gente que tiene falta de confianza. Los senderos que hablan más de la parte gregaria social son el sol y la fuerza, es decir, el 19 y el 11. Son los senderos que hablan más a nivel social, ¿no? Pero, por ejemplo, esto podría ser un bloqueo en el ermitaño, ¿vale? Que es justo, la estrella habla de la individualidad. El ermitaño habla de la sabiduría interior, de la introspección, pues si tenemos bloqueado o en karma el ermitaño, podría ser una persona que es demasiado introspectiva, ¿no? Y que llega a un punto que se encierra en casa y no necesita salir para nada, ¿vale? Bueno, pues vamos a acabar con ese consejo. Apuntaros, amigos de la cábala y nos mandáis las preguntas a ver si vamos haciendo un consultorio y en lugar de hacer lecturas tan largas, hacemos respuestas cortas a vuestras preguntas, ¿vale? Bueno, pues lo dejamos aquí. Muchas gracias por asistir y hasta la próxima sesión. ¡Chao!